Hola, me llamo Chef Nico. Ahora voy a enseñarte como hacer los pastelitos. Vas a disfrutarlos. Paso 1. Obtén todos los ingredientes. Una caja de pastel. Una taza de agua. Media taza de aceite vegetal. Tres huevos. Un tazón grande. Utensilios como un molde para horneas. Un horno. Una lata de glaseado para los pastelitos. Sprinkers. Paso 2. Recaliente el horno a 350 grados. Paso 3. Mide los ingredientes y pon los ingredientes en el tazón. Las خalbos. Cucayas. 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 Nota que la cacu. Cucayas. 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 Paso 4. Combina los ingredientes con una cuchara. Paso 5. Villetelo en un molde para pastelitos y con celos en el horno por 15 minutos. Paso 6. Cuando los pastelitos están cociendo, mira la piel. Paso 7. Saca los pastelitos del horno y déjalos enfriar. Paso 8. No olvides a comer cuando estás haciéndolos. Paso 9. Aplica el glaseado y espolvea los sprinkles encima de los pastelitos y disfruta. Paso 9. Voy a comer todos de los pastelitos. Paso 10. Buen provecho. Paso 10. Buen provecho. ¿Cómo se va? Hola. ¿Cómo está? Vamos a la playa. You say that all the time. Do your dance. ¿Are you recording? Yeah. Oh. Okay. Take two. Are you recording? Yes. Go. ¿Habla en español? Niko tienes mocos en sus narices. That's my dad. Oh, that's my mom.